¿Qué confesión? Daniela y Tiago de Gran contaron cuáles son sus permitidos y sorprendieron. La parejita que se inició dentro de la casa de Gran Hermano atravesó una fuerte crisis luego de que Daniela Celis quedara eliminada por primera vez. Sin embargo, a pesar de resistirse a caer nuevamente en los brazos de Tiago Medina e intentando seguir adelante su plan de venganza, todo volvió al comienzo. Y ya fuera los dos, mientras disfrutan de las mieles de la fama y la popularidad. Pestañela y el cartonero decidieron apostar nuevamente a la relación y se muestran juntos en presencias, medios y redes sociales. Y fue cuando visitaron el programa Viri Viri que realizaron una inesperada confesión. Más allá de quererse y elegirse, los ex hermanitos reconocieron al aire que tienen como una especie de amores platónicos y la posibilidad de estar con un tercero que exceda a la pareja. Comillas nosotros tenemos permitidos, comenzó Daniela. A lo que Tiago le contestó, no hablamos eso. Siguiendo con la charla, la morocha le replanteó, comillas podríamos no charlarlo después. Fue entonces que Yello de Gregorio, integrante del programa, comentó, lo charlamos ahora. Creo que vos habías dicho algo de la Rosalía, le recordó Sebastián Manzón y a Medina. En tanto, Pestañela arremetió, ah, no me lo comentaste eso, amor. Punto. Siguiendo con el divertido ida y vuelta. El ex hermanito acotó, sí, me gusta mucho ella. Fue así que Daniela confesó, de chiquita tenía un platónico que amaba. Admiraba, tenía un montón de fotos con él, que es Juli Serrano. Ah, Juli Serrano. Yo soy amigo. Te voy a hacer mandar un video. Dani, te lo voy a presentar entonces. Le comento Yello de Gregorio mientras que Tiago, al escucharlo, disparó, eh. Bueno a mí me invitan acá cuando venga la Rosalía. Finalmente, la pareja se puso seria y destacó, nuestra regla se llama respeto. Mientras que se hable y esté todo consensuado por los dos, creo que no hay ningún problema. Contestó Daniela y Tiago agregó, yo si me pongo a conocer a alguien, no hago ninguna. Por algo me quiero conocer con alguien, si no me quedo soltero.